Bueno, es que yo creo que en el Estado español hay una asignatura pendiente que levanta muchas ampollas, que es la que tiene que ver con cómo se hace efectivo eso que dice incluso la propia Constitución en torno a la plurinacionalidad del Estado español. Es decir, si es plurinacional es porque hay naciones. ¿Esas naciones cómo pueden desarrollar sus capacidades? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde las tienen limitadas? Euskal Herria Bildu va a plantear, como he señalado en la pregunta anterior, líneas de actuación muy claras, pero que además ya son constatables. Es decir, nosotros a estas elecciones venimos con los deberes hechos y venimos con una cuenta de resultados que creo que es bastante óptima y que por lo menos la clase trabajadora de Euskal Herria y las clases populares, los pensionistas, las mujeres, los jóvenes, valoran de manera positiva por qué ha servido para dignificar sus condiciones de vida en contextos muy difíciles como el derivado de la pandemia o incluso de las consecuencias por la guerra de Ucrania. Por tanto, en esa dimensión social no creo que tenga que perder demasiado tiempo en explicar dónde se sitúa Euskal Herria Bildu, que es en la izquierda, y con qué propósito, que es el de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad para que sea verdad que aquí no se quedará de atrás. Y lo que tiene que ver con la realidad plurinacional, pues también la posición de Euskal Herria Bildu es bastante clara. Nosotros aspiramos a construir una república vasca y queremos avanzar a través de mecanismos democráticos hacia un escenario en el que la sociedad vasca pueda ser consultada y pueda opinar libre y democráticamente cómo quiere construirse a futuro. Y nosotros asumiremos el resultado que pueda darse de esa hipotética consulta cuando se dé. Y nosotros lo que vamos a trabajar es para que se normalice que en el Estado español los conflictos de clave territorial se tendrán que resolver de manera democrática, como se hace en Gran Bretaña y como han hecho hace bien poco Inglaterra para con Escocia y a través del referéndum o de la fórmula que podamos establecer, que lo que no tiene sentido es no abrir ese debate de manera continua y reiterada porque lo que hace es enconar un problema en lugar de buscar soluciones. Y en política, supongo que como todo en la vida, pero en política yo creo que la actitud positiva es la de intentar solucionar problemas, no la de crearlos.